Trae el sabor latino y flow de mi tierra Cultura real hip hop que nace del alma Evidentes a su patria representa Santiago de Cali, mi Valle del Cauca Trae el sabor latino y flow de mi tierra Cultura real hip hop que nace del alma Evidentes a su patria representa Valle del Cauca, tierra de sueños de esperanza Tuya sabor latino y flow de mi tierra Esta la manza en mi sangre Corazón a la luz, una de sus cañas Se identifica por la rumba Para las desvalles mundialmente Allá lo leo siempre El pueblo natal Nuevo sitio y siempre Seguramente moriré Mujeres bellas, su cruza del cielo Hoy la mire, vea Donde el sabor nos no le doy las venas Y en vivo y en directo en las lácteas de las calles Sabor cubierta, amores, salsa y pasón del valle Y muy evidente que al compás un pueblo danza El bueno y la composición del rock Y a las latinas cantan y avanzan Con la unidad en casa En la capital del suelo Ni distrito de Guadalajara Así que échale esa envidia a la manaja Y va que suene Chacu, chacu, rojo, chacu, chacu Así que acerca de disfruta Que aquí no todo es malo Mandarido que rescata lo mejor del colombiano Calor, canción, pasión, ilusión La esperanza, optimismo Que nace en el corazón Que el alma se fortalece, se reproduce Y nunca muere Y en medio de la taza danza Quizás no es lo que tiene Mucho cuidado que para el mal de vaya No hay cura Enfermante de cani Colombia es una cultura Enfermante de cani Enfermante de cani